Hay que hablar del Partido Popular. En primer lugar, la Audiencia Nacional ha imputado esta semana a un señor que se llama Alfredo Prada, que es el presidente de la Oficina de Cargo Popular, no sé qué cojones es, por irregularidades en el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Esto, para quien no lo sepa, era un macro proyecto que lo que pretendían era juntar todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, las de Madrid, las de Buitrago de Lozoya también. De hecho, la idea era comunicarla con túneles con la Casa de Esperanza Aguirre para no molestar a la mujer todos los días, ir a por papeles, a lo que fuera. Al final se construyó un único edificio de todo ese gran proyecto que ni siquiera tiene uso a día de hoy. Es un troncho gigante que lo podéis ver, yo lo veo cuando voy a barajas por carretera, lo podéis ver, es una cosa horrible. Pero la broma costó al menos 100 millones de euros de dinero público, que se dice pronto. Y diréis, os preguntaréis aquí, estimado público, respetable, incluso el heavy se está preguntando. Facu, él está con su litro de alcohol diciendo, Facu, ¿por qué nos hablas de un imputado random del PP? Pues os diré por qué, este señor es el que Pablo Casado había designado para investigar la corrupción. Ya es mala suerte, un presunto, o sea, la única manzana podrida del PP y tenía que ser este desgraciado. En fin, es como la Audiencia Nacional investigando el franquismo, ¿sabes que algo va a salir mal ahí? Están pasando más cosas importantes, actualidad, la actualidad es candente, sobre todo en Cataluña, como si no tuviéramos bastante con la turra del juicio del procés y esta semana además nos han hecho escuchar a guardias civiles hablando más de 10 minutos, una cosa, nadie se merece eso, ni siquiera ellos, porque es que ya no saben qué decir. Han hablado de miradas de odio, en fin, han visto cosas terribles los pobres. Ahora, la pataleta de los lazos, unos trozos de bolsas de basura amarillas, la verdad, no son más, están provocando un terremoto político, están los del Estado Islámico diciendo nosotros colgamos cabezas y ni puto caso nos hacéis ya, y esta mierda de los lazos amarillos, proporcionalidad, por favor. Después de meses haciendo todo lo que ha hecho Kim Torra por la independencia, absolutamente nada, ahora es el momento de demostrar que él no se doblega ante el Imperio Español, él sabe exaltarse la ley como Dios manda, por eso lleva unos días negándose, esto es bien curioso, lleva unos días negándose a catar la decisión de la Junta Electoral que le pide que retire los lazos amarillos para mantener la neutralidad del espacio público. Ya sabéis, no son presos políticos, pero los lazos que piden su libertad son símbolos políticos. ¿Por qué? Pues no tengo ni puta idea, pero no preguntes porque te llevas dos hostias. Justo cuando parecía que Torra iba a dar su brazo a torcer retirando el lazo amarillo, sobre todo el que está en el balcón de la Generalitat, nos ha sorprendido, es que es un maestro el cabrón. No solo no ha retirado el lazo, sino que lo ha tapado con un cartel que pone exactamente lo mismo que el anterior y cambia el color del lazo. Ahora es blanco con una línea roja, esto es cierto, es blanco con una línea roja que reivindica la libertad de expresión. No sé si va a colar Kim, pero como idea puedes decir que es un lazo de apoyo al Rayo Vallecano que está en descenso, yo qué sé, mira, mira, los cuatro del Rayo, ¡eh! Y pensaba que era el del Calimocho también, digo, y va a ser el mismo. Cambio de tema, la carrera para el 28 de abril, Ciudadanos está, es la hostia, están haciendo un montón de fichajes, Albert Rivera ha elegido como número dos a Marcos de Quinto, ex vicepresidente de Coca-Cola, para que luego digan que Ciudadanos es el partido de las empresas, han fichado a un humilde vicepresidente de una pyme. Marcos de Quinto, el abanderado del R de Fuenlabrada, es un señor que se define así en su bio de Twitter, es esta, pirata, empieza así, pirata, punto, navego sin bandera, no pretendo convencerte de nada, acaso hacerte dudar de lo que crees, puto flipao de los cojones, oiga, oiga, ¿qué mierda es esa? Lo de pirata ha cobrado sentido esta semana porque hemos conocido que ha estado pagando impuestos en Portugal, donde la carga fiscal es inferior, pero ha dicho que a partir de ahora ya se viene a vivir a España, borrón y cuenta nueva, todo solucionado, Marcos de Quinto a tope. Qué bien, qué bien me sienta hablar de Portugal, estando solo, qué bien, sin que esté Miguel aquí, puedo contaros cosas de Portugal, porque vosotros supongo que sabéis que en Portugal fue donde Juan Carlos I disparó y mató a su hermano Alfonso, ahí fue, fue en Portugal. ¿Sabéis que nos gusta recordar episodios de la historia en este programa? ¡Lo mató al hermano! ¡El rey! ¡Hostia! Volviendo a Marcos de Quinto para Ciudadanos, mató a su hermano, es increíble. En Estoril, en Portugal, que casualmente, no. Volviendo ahora, no, no, vamos a ver. Yo, historia de España, el otro, subnormalidades. Los ruidos vienen luego. Volviendo a Marcos de Quinto para Ciudadanos, pues es un ejemplo de ese liberalismo que tanto les representa. También hemos sabido que esta semana la empresa de este señor, que es una empresa de elaboración de vino y miel, recibe en subvenciones el triple de lo que factura. Este es su rollo. Hay dos tipos de liberalismo en España, el de las subvenciones y el del dinero de tus padres. Tú te pones un fachaleco y a empezar desde cero. En cualquier caso, y ya para terminar, creo que todos debemos estar contentos por este asunto, porque, joder, al final nos alegramos de que Rivera se haya pasado por fin a la cafeína. Señoras y señores, esto es No te metas en política. Reciban con un fuerte aplauso a Miguel Maldonado. Reciban con un fuerte aplauso a Miguel Maldonado. Gracias.